Bueno, buenas noches. Estamos en una nueva programa virtual de conferencia de la prensa. La idea es darles algunas noticias de forma oficial. Aprovechamos la oportunidad para reflexionar en lo que son los agos de los oficiales que siempre han dado vuelta, de los cuales parece que en algún momento luego nos olvidamos que han sido noticias falazas, que a lo único que han llevado seguramente es a la angustia, a la desactivación de la gente. De modo que, bueno, es importante encarar una vez más una conferencia de prensa y encarar todos los informes oficiales. En principio han visto que nos hemos quitado los barbijos con la doctora Muñoz. Esto es porque, indudablemente, hay un lenguaje gestual, no verbal, que tiene que ver con el cuerpo, con los movimientos, con los gestos, pero también tiene que ser entendible el lenguaje verbal. Literalmente, quiero decir, porque si uno intenta hablar con el barbijo opuesto, hay ciertos inconvenientes. Puede haber una disfunción entre lo que uno informa, lo que el otro entiende o lo que alcanza a escuchar. Es importante esto porque, digo, sabemos que ahora tenemos que estar todos compartidos en forma social mientras estemos en la calle o mientras conducimos el automóvil, el coche, con otra persona adentro. Donde circulemos tenemos que tener el tomabuca o el barbijo colocado. Esto es importante, hay que recalcarlo. Pero bueno, este es el motivo por el cual, digo, nos quitamos los barbijos con la doctora Muñoz. El otro tema que quiero tocar, encarar de alguna manera, es, el general conocía y decía que, si bien hoy está muy completado el tema de ingresos de automóviles o camiones a la localidad, donde hemos establecido una zona roja, llamarla de alguna manera, en el sentido de que implica cierto riesgo o peligro de quien viene desde afuera, y una zona subroverde, digamos, que sería el circuito interno de nuestra localidad. Ustedes ya han visto que hay varias localidades que nos rodean, que tienen casos ociosos para acabar. Porque este es el fundamento, por esto hemos avanzado en tales circunstancias de esta manera. Y recalcar que aquellas personas que se trasladan a veces en camionetas, en camiones, yo he visto personas muy grandes. Esto es importante, lo decimos habitualmente, las personas que mayor riesgo tienen, de alguna manera, no hay que no haya riesgo en el resto de la población, pero de alguna manera aquellas personas, digamos, mayores de 60 años, tienen un riesgo mayor. Porque además, a ciertas edades nos acompaña cierta comorbilidad, como decimos nosotros, ¿no? Es frecuente, imagínense, por ejemplo, la diálogo de peso. De modo que, bueno, yo quiero llevar, de alguna manera, una atención a aquellas personas mayores que están circulando y que están corriendo con determinados riesgos. Nosotros vamos a hablar acá con mi coéquipe, con la doctora Muñoz, el informe oficial respecto a la gente internada que tenemos y que hemos hecho los envíos de los test para que nos den los resultados. A veces hay una demora. Es importante aclarar un momento. Ustedes saben que el malbrán prácticamente está sobrepasado con la cantidad de muestras que tiene. Por otra parte, hubo que reacondicionar el malbrán, porque hace algunos meses el malbrán sufrió un 50% de deterioro por parte de su personal, que fue sacado de funciones, y se redujeron los presupuestos en el 50%, más otras medidas que se tomaron desde el Estado. Es importante aclarar acá, quiero decir que también hay una instancia de organicidad del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene la posibilidad además de, con uno de los contactos con el doctor Abadín, que es el director asociado de la región sanitaria, de evacuar determinadas deudas. Hemos recibido hace unos días otros consumos de la región sanitaria que conforman un estoque ahora un poco mayor, más las ayudas que tenemos a veces desde el Consejo de Ayuda Económica y Social. De modo que, bueno, yo por mi parte es, como siempre digo, llevar tranquilidad a la población. parte de la tranquilidad la llevamos a través de los informes oficiales. Esto es lo importante, que recalquemos esto y que sea una instancia de reflexión. Así que, bueno, le doy el paso a la doctora Cubiós, así damos dos informes con respecto a los test y a los resultados que hemos obtenido. Buenas noches, doctora César. Buenas noches, a todos, gracias por estar. Bueno, el informe que es un proyecto del día es que los tres casos que estaban en estudios dijeron negativo, así que eso nos llena de tranquilidad. Digo, bueno, lo que vuelve aquí el 25 de mayo y también en parte, por ejemplo, todo la riestra, y digo en parte porque hoy a la tarde se ha hecho un protocolo por una persona femenina, joven, con el test de asma bloqueada, que entró con módulo febril, con tos y con dificultad respiratoria, se le hizo el hisopado y fue derivado de la metatrosis de la plata. Así que el cuadro que venía conformado con un caso sospechoso, tres que fueron descartados, después dos que están en aislamiento por viaje en el exterior, treinta y un personas que están por venir de lugares conglomerados o de situación social de gente viral, y después tenemos varias personas que viajan, que se van de acá a Chico o a Buenos Aires del día, con cuestiones de salud o de fuerza mayor. Entonces esas personas se las hablan, se le hacen interrogatorias, se le hacen indicaciones óptimas, saben la conducta que tienen en tu cuerpo. Así que son buenas medidas las que se han tomado hasta el momento, creo que gracias a todo esto que se ha tomado de forma preventiva, es el estado actual y tenemos el 25 de mayo. Esto no nos tiene que hacer relajar, como decía anoche, porque me gusta que estamos viendo los frutos de todas estas medidas que han sido duras, y seguramente van a seguir diciendo que se duran las medidas en cuanto a aislamiento, y en las medidas de prevención contra la parte de alimentos, de transporte de alimentos, y en los tres focos que acabamos ayer, que sean salud, en seguridad, en la parte de transporte de alimentos. Quiero hablar un poquitito sobre el uso del barrijo, y retomar un punto de lo que decía el doctor Martínez respecto a esto. En las conferencias de prensa, no se usa el barrijo, justamente porque cuesta mucho si no podemos comunicar el que es el esfuerzo más importante y no queda claro. En ningún lado ustedes van a ver que sea una conferencia de prensa con barrijo, y doy un ejemplo para que se entiende. Ningún noticiero, ningún programa que ustedes van a ver, vía por televisión, o donde sea, van a ver a los que dan el informe con barrijo. Esto es el mismo caso para nosotros cuando damos una conferencia. Obviamente nos retiramos y colocamos el barrijo en forma correcta. Y cuando usamos el micrófono, no tenemos el estamento para lavar las manos, pero si lo que tenemos es el alcohéngel, así que nos tiene que acompañar siempre, en todo momento, cuando no tenemos la posibilidad de lavar las manos. Entonces, esto queda claro, cuando uno da una conferencia de prensa, no se usa barrijo, excepto que la Organización Mundial de la Salud, que en algún momento disponga de algo distinto. Nosotros, como dijo el doctor Martínez, tenemos, gracias a Dios, un Ministerio de Salud que nos orienta y que nos da pauta para poder seguir y protocolos. Por lo tanto, nos regimos con lo que nos están haciendo. Distinto, si no, tendríamos un Ministerio que nos baja información, al cual no tendríamos como poder acatar después algún tipo de resolución. Bueno, ese es el informe del día de hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una consulta sobre el caso, el nuevo caso, el hecho de que hay un error de la resta, ¿cuál tiene información, si se puede contar, esto que tiene que ver con el entorno, y lo que tiene que ver siempre? Es una paciente joven, femenina, con antecedentes de arma bronquial, que trabaja en un lugar público. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los vínculos de esa persona? ¿Cómo no? ¿Qué pasa con los vínculos de esa persona? No, no, no te escucho. ¿Qué pasa con los vínculos de esa persona? ¿Qué pasa con los vínculos de esa persona? Hay prevenciones, puede estar aislada en el hospital de la red. ¿Y los vínculos, digamos, que venía que ayer? Sí. No, no sabemos. ¿Qué pasa con la comunidad? No, que ella diga lo que ella sepa, no, no para nada. Yo diría, perdón, yo estoy viendo la dificultad en la comunicación y tenemos una separación adecuada y hemos identificado el tema del uso del barrio, de modo que, bueno, no sé, yo creo que podemos quitarnos los barrios y hablar y luego nos ponemos la partícula de nuevo y circulamos un video, ¿qué te parece? Bueno, manteniendo la distancia, obviamente, la más importante. Mira, en mi caso, doctor, en relación a los que nos dicen, así que tú, por parte de temas de la comunidad, en relación a la familia, en los pensamientos, ¿cuál es la calidad de ese nivel, si ha necesitado hacer algún pedido a la comunidad, a un chico social y económico por este tema? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si a mí me ha llegado, así decirlo, ese tipo, no digo de información, sino ese tipo de comentarios, puede ser que en algún momento haya faltado algún tipo de insumo, a veces lo que hay es la dificultad en el canal, en la comunicación, es decir, a mí si no me hay un informe de determinadas cosas, a veces no puedo tomar una resolución a otro aspecto. De cualquier forma, nosotros hemos distribuido la tarea, en el sentido que la Secretaría de la Sociedad y Sanitaria se dedica más al periférico y nosotros más a los centrales y, en todo caso, a las comunidades sanitarias que nos quitan salud. De modo que, bueno, puede ser que haya habido algún argumento, no estamos haciendo ningún tipo de pedido nosotros, especialmente a la comunidad, para poder cubrir esos insumos. El tema de los insumos hospitalarios, yo creo que lo aclaro muchas veces. Siempre hay alguna dificultad con algún tipo de insumo que se va sobrellevando, pero no tenemos en realidad una falta importante de insumos en la actualidad, todo lo contrario, diría yo. Yo voy a volver a la doctora, no se me permite, quería preguntarle, tío, negativo a los tres casos, incluido a la persona que está aislada por, y que trabaja en el hospital. Sí. ¿Se va a tomar alguna pregunta con respecto a la misma, teniendo en cuenta que puso en riesgo todo el personal que la no bañan? A ver, cuando se pone en riesgo es muy difícil hablar de todo esto. Uno cuando se enfrenta muchas veces ante un paciente puede decirte o no el antecedente que tiene. Entonces en esto es una responsabilidad civil, como dijimos en una de las primeras conferencias que tuvimos. Entonces el riesgo obviamente no es tan así. Los agentes de salud están trabajando con el equipamiento necesario para poder atender a las personas porque vienen del exterior, obviamente de afuera, del exterior del hospital, y no sabemos en qué condiciones llegan hasta que no nos avisan. Igualmente se las hace entre años y las personas preguntándole. No sé si hay algo más que yo comenté conozco, Adriana, por favor, de recordarte. Bueno, un familiar directo de la persona me comentó a mí que estaba muy preocupado porque ella me informó que hacía varios días que estaba con fiebre y estaba yendo a trabajar sin decir absolutamente nada y medicándose sola. Creo que por eso es la pregunta. ¿Por qué ellos mismos estaban proclamados por la salud de la familia? Sí, si es así tenés razón. Pero nosotros desconocemos totalmente eso. Desde el comité, nosotros desde el consejo de salud que tenemos por la COVID en el hospital y que está integrado por el doctor Rince, el doctor Estebarraguín, el infectólogo de la doctora García, la doctora Patermite, el doctor Martínez, esto y yo, se hizo a la academia epidemiológica y en ningún momento, ella nos refirió que hacía varios días que se sentía mal. Entonces por eso recalco, esto es una responsabilidad civil. Si llega a ser un verdadero lo que está diciendo, toma el momento de acá, seguramente. Yo quisiera retomar con respecto a tu pregunta, con respecto a los consumos, la dificultad que sí lo he visto y denunciado, es que al no tener conocimiento sobre el uso adecuado de los protectores personales, hay gente que ha pedido en exceso de las cosas que no siempre no eran necesarias. Esas cosas a lo mejor si no estuvieron en algún caos, originaron este tipo de replacos. La verdad, no lo sé, no te podría decir. Tampoco es para cargar distintas sublimenias sobre una secretaría que tiene tantas áreas y tantas ocupaciones, pero yo no me quedan claros, no tengo constancia de que haya realmente una falta de insumos. Esto no es para nada. Creo que lo que hay es una poca lectura del IPP, como nosotros, el protocolo de elementos adecuados para la protección nacional, que indudablemente no es lo mismo que nadie que efectúa la higiene en un lugar, que no una enfermera, que no un médico que atiende y, además de eso, toma una muestra, como en el caso de la que nos había... Pablo. Sí, bueno, oye, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy se conoció un caso en Sanadillo, hoy en Sanadillo Positivo, con los consultables, si esto de alguna forma ha modificado algún trabajo que se realiza acá, debido a la cercanía, y más allá de esto, si han tenido contacto con colegas, que seguramente tienen muchos conocidos, tenemos una relación muy cercana con Sanadillo, para, bueno, ver estas cuestiones y, bueno, sumar, ¿no?, sumar cosas para poder entender el programa también aquí en el 25. Bien, sí. Hemos tenido contacto con directores del hospital. Es una paciente de 23 años, un año solamente. No conocemos el antecedente importante de ella. Se encontraba en su domicilio y desconocemos después la Academia Epidemiológica. Por ahí la que nos ha dado la Academia Epidemiológica, es decir, con qué contactos directos o estrechos ha tenido, lleva tiempo. Es una cosa que se puede realizar de forma inmediata, en una hora, andando sola, por ahí lleva tiempo para poder saber un poco más de esta abuela. Igualmente nos enfrentamos hasta un paciente añoso, ¿sí?, con un cuadro febril, con un cuadro respiratorio. Entonces, ante una patología así debemos sospecharlo. Como ya hemos pedido en este ciclo de varios casos, este, parecidos a esto, bueno, que son muy bien, en este caso, muy positivos. Buenas noches. Recomando algunas preguntas, doctora. A propósito, esta trabajadora de asalto que, según sus compañeras podían generar alguna dificultad y alguna infección entre ellos mismos que comparten habitualmente el grupo de trabajo. Si supuestamente sus compañeras sabían del estado en que iba esta persona, no hay manera de hacer un planteo a las autoridades, cuidándose igualmente, que si esto es así, en casos de que no lo hicieron, no terminan convirtiéndose cómplice también de la persona que ya había roto o del colegio que terminara en este miento. Si rompieron el miento, no lo desconozco. No sé los antecedentes de ella. Sinceramente, tengo desconocimiento. Y hablar de forma supuesta tampoco me gusta, ¿eh? A mí me gustan hablar con cosas concretas. Bien. La segunda pregunta para el doctor Martínez, porque hablaba de algún tipo de apanatología que habían llamado y, en este sentido, creo que a través de un concepto social y económico y, fundamentalmente, la sociedad rural, habían hecho una contra, si no podía decir, que apanatología y, en este sentido, creo. Derecho. Derecho.